Hoy es el día que acaba el dolor Paredes frías, no se van el miedo Miedo a su vez se convierte en terror Nuestra anima es un juego Y solo está Hermano Me algo a période ¡What the 잘못? My soul, que tú Ajá la muerte This I'm in my conquista You are my slave, Emitution is down Inventar the town Back in court Típate bajo, solo es un malgato, tu mala defensa ya no está para ti Pequece, te agachas mi oscuro pasado, a nadie deseo lo que has hecho en mí Semanas enteras, también pasaba, tuvo tu odio por mí Diciendo un oveño en mitad de mi cuello, hoy llegas yo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No derrace a skin Discusión, chau, pein y pein Causión en mi corazón I am a yebón I love the scream A necesidad de pisos peat I love the beat Sigmán de guapos Solo es tu mandato, tu mala desea ya no estará aquí Un desplazamiento de la llave oscuro pasado A nadie deseo lo que haces por mí Semanas enteras, sangrientos, amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sintiendo tu frío, invítame mi dueño Hoy deberás conmigo Sintiendo tu frío